¿Por qué su hermanita de qué la operaron? No, está operada, ya la vaciaron toda. Ah, pues... ¿No te acordás de la difunta que te conté? Sí, me acuerdo, difunta, sí, difunta, no tiene nada. Bueno, no se puede enfermar de nada, ¿sí? No, no, tampoco entiende mucho, pero... Está bien. ¿Es mayor que usted? ¿Quién? Difunta. Sí, no sabemos la edad que tiene. No te voy a contar esto que ya lo conté tantas veces. Sí, 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 el público se renueva. Como dice Chiqui, la Chiqui dice eso siempre, el público se renueva.